bienvenidos a este su canal paleos la historia de la vida en la tierra y el día de hoy tenemos un vídeo especial un vídeo diferente en el cual pues les quiero mostrar un poquito de lo que es la paleocueva entonces pues bueno vamos vamos allá bueno pues a grandes rasgos esto es lo que tenemos tenemos dos repisas por aquí otras dos por acá y otras dos por aquí tenemos algunas cosas colgadas unos cuadros y demás y bueno pues les voy a contar un poco acerca de yo esculpen la la temblorina de mano y pues bueno primero que nada está este póster antes de la de la marcadísima decadencia que tuvo national geographic en su parte editorial y empresa no me acuerdo exactamente en qué año salió estoy justamente buscando por aquí alguna fecha pero esto salió en el tiempo en el cual yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura justamente con megafauna entonces como parte de algo que me interesó mucho y que al final de cuentas pues pude llevar a cabo de manera profesional pues tengo este este bonito póster de megafauna como pueden ver por el tamaño de la mano pues es un póster bastante grande bastante grandote tiene y las marcas de cómo venía doblado adentro la revista y demás y bueno este póster fue hecho no por la national geographic sino por la comisión nacional para el conocimiento de la biodiversidad que es la conavio que es una un organismo gubernamental encargado del estudio de la biodiversidad aquí en méxico todas esas reconstrucciones son fotomanipulaciones en la mayoría de los de los casos hechas por el paleoartista mexicano sergio de la rosa quien conozco de manera personal o bueno quien conocí de manera personal un poco después gracias justamente a su trabajo como paleoartista en diferentes museos y particularmente en el museo de evolución de puebla por eso tenemos ese póster ahí porque creo que representa muy bien lo que es este mi labor de paleontólogo y del mismo modo pues bueno aquí tenemos una réplica una escultura mejor dicho no de un este cráneo de mamut la especie pues es mamutus colombia la escala es 1 a 10 y aquí lo tenemos por aquí tenemos unas pokebolas tenemos una pokebola clásica aquí y una este master ball también tenemos dos pokemon que me gustan mucho por un lado cubon me gusta porque refleja un poquito el sentido paleontológico de pues el huesito por una parte el huesito acá en el cráneo por otra parte y lo más interesante pues es que cubon es un pequeño dinosaurio aunque lo quieran negar y ocultar pues cubon es un es un dinosaurio no los primeros pokemon están altamente inspirados en dinosaurios y el misterio de cuál era su especie por la historia de la pokedex en el que tomó el cráneo de su madre y demás pues es un asunto que se compara más o menos con el quehacer paleontológico de tratar de averiguar o de descubrir misterios a partir de huesos entonces por eso cubon me gusta otro este es mi pokemon este favorito que es woufed este sonance es buena sonanza es el nombre original y woufed me gusta mucho por lo irreverente que puede ser y porque realmente sus dos veintiúnicos ataques son para desviar otros ataques entonces pues es un pokemon podríamos decir hasta hasta pacifista no que solamente responde que es básicamente lo que hago yo yo no este busco digamos en la confrontación sino que simplemente woufed y reflejo eso no aquí pues el turn es porque pues soy fan de marvel y por aquí tenemos dos casquitos de que en realidad son termos no son para para bebidas pero pues me gustaron porque pues no crecí en el 77 no soy coleccionista absolutamente nada y pues obviamente no tengo cosas originales de la trilogía este viejita de star wars no entonces me gusta star wars y pues aquí un poquito de lo que me gusta de la cultura pop este un poco de marvel un poco de star wars no van a ver figuras caras de ninguna forma porque de nueva cuenta yo no soy coleccionista de absolutamente nada mucha gente luego tiene la la idea de que porque soy paleontólogo y hablo a veces de dinosaurios este colecciono figuras y luego había gente que hasta me decía no oye que qué figuras mejor este y luego que le hiciera reviews a beast of the mesozoic pero la verdad es que me hizo de las el mundo de las figuras no me interesa en lo absoluto yo yo soy este muy de la vieja escuela y creo que estas cositas son para tenerlas exhibidas no por ahí tengo la caja del cubón por ejemplo y pues no la voy a necesitar para absolutamente nada de este lado ya tenemos un poquito más de paleo tenemos una patita armada de velociraptor aunque parece una réplica en realidad pues es una escultura esta escultura por ahí vi algunas personas que decían tener los derechos de autor de reproducción de la no es cierto eso no existe no entonces esto es una es una figura comercial igual de comerciales son estos dos juguetitos japoneses este por un lado tenemos un duncleostus este que pues ya quedó desactualizado con respecto a los nuevos descubrimientos pero pues no deja de ser un este juguetito o una figura de adorno bastante interesante y de este lado pues tenemos un arquelón esta tortuga del cretácico que pues está bastante bonita en realidad está bastante bien este elaborado para hacer lo que es que es un es un juguete eso es una de las cosas que luego la gente como que no entiende y estos tres funcos que vienen a ser las figuras de de cerámica de nuestras abuelas pero para millenials no tengo una historia muy curiosa con estos tres ninguno de esos tres los compré yo los tres son producto de regalos que me hicieron y particularmente los tres son regalos que me hizo mi esposa entonces por un lado está algo que me gusta muchísimo que es este diablo no el mundo de diablo de los juegos de diablo no crean que el ocultismo y esas cosas no en los juegos de diablo no diablo mefisto va al este y los y los otros no duriel andariel este y hay los otros dos que siempre olvido belial y asmodar no ese tipo de cosas por este lado pues porque me gusta el anime y no soy tan fan de dragon ball entonces a pesar de ser millenial pues dragon ball bueno lo dije mal no soy fan de dragon ball z soy fan de dragon ball no entonces este no me gusta como ese tipo de cosas no me gusta naruto no gusta dragon ball no me gusta dragon ball z este y secuelas pero si me gusta mucho el anime ridículo el anime subversivo no como este one punch man no no leo el manga no soy lector de manga entonces tampoco que vale ya leíste lo manda de eso no 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 hago eso no este si me baño y la otra es esta no que es este una serie de animación pues estadounidense que también pues me gusta mucho en animación y en este caso pues teníamos el furor por este ricky morty pues en mi esposa me regaló ese rick no otra cosa hay gente que basa su personalidad en creerse genios y tratar de imitar a rick este eso me parece totalmente patético entonces no no va de eso el asunto va de de los gustos no videojuegos anime y animación si esto fuera aún este totoro también tendré un totoro aquí si esto de aquí fuera este no sé un yo yo no una escultura acá bien bonita de un yo yo que yo yo es visado en short me gusta bastante pues y obviamente tendría aquí un un jotaro o cualquiera de los otros yo y una jolín por ejemplo no esté por aquí tenemos un rinoceronte de onyx este lo compré yo por un lado pues porque me gustó esta parte del onyx que refleja o revela como ventas en el mineral que parecen emular como estratos entonces como a mí en mi campo de estudio pues el trabajo la estratigrafía pues bueno ahí están los estratos en el en el rinoceronte el bisonte fue un regalo este y este pues pero obviamente porque yo hice mi tesis con bisontes por si no sabían pues bueno mi tesis de este licenciatura incluyó bisontes la de maestría incluyó este un poquito de bisontes y la de doctorado fue donde me especialice en estos animalitos en su paleoecología entonces por eso tengo eso de ahí vamos a ir ahorita está acá pero primero está aquí aquí que tenemos bueno aquí el póster que han elogiado bastante que es el de méxico y su fauna del mesozoico que fue una un trabajo colaborativo que hicimos con el buen camus altamirano pueden ver aquí las especies de dinosaurios que aparecen y por aquí abajo las especies de reptiles marinos obviamente aquí hubo asesoría de parte de un servidor para todos y cada uno de estos animalitos aunque debo decirlo camus es muy talentoso y pues en realidad no requiere gran este labor de asesoría y bueno aquí tenemos la poderosa miren ahí atrás se alcanza a ver el calendario de los chiquirins en el reflejo de la placa de youtube de los 100 mil suscriptores la cual este pues su develación y demás la hice en el especial de tiranosaurus de si tenía plumas no tenía plumas y dos cosas de arca y art por un lado tenemos este cráneo de pentaceratops esta escultura me gustó me gustó mucho en cuanto la vi y dije sabes que yo no entonces la adquirí con con el buen rafa se la compré y el rafa no se midió y se pasó de buena gente y me hizo un regalo monumental esta escultura diagonal réplica de la mandíbula de simbacubwa está tan bien hecha que hasta tienen los alveolos de donde irían y los otros dientes que están faltante y si se fijan está recta está recta está recta y pum tiene un doblez ahí porque justamente así está la mandíbula de simbacubwa el diente está súper 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 bien hecho tiene la textura este muy parecida a un diente real está súper súper genial y como este es un depredador gigante pues aquí decidí pues poner otras cosas de depredador gigante por ejemplo tenemos este canino una réplica de un canino de un smilodon fatalis de la brea de california no hasta aquí termina la parte del esmalte y de aquí más o menos de esta grieta en forma de v de aquí para atrás está la parte de la raíz y hablando de monstruos pues bueno tenemos ahí ese megagotsila que es ni más ni menos que una réplica de un diente de tiranosaurus rex está muy brilloso porque el material pues hace así es y tiene hasta la parte de este la sierra no más tiene hasta la sierra las grietas y demás está súper bonito y de este lado pues tiene tenemos tres fósiles pancrónicos tres nautilos que los nautilos me gustan mucho como fósiles son este simatosera sacalabum si no mal recuerdo este salió de repente muy muy pegado lo acomode ahí están los tres no con tres diferentes tipos de de infilling de relleno en la concha esto que estamos viendo en realidad no es la concha de los nautilos son los rellenos de las cámaras de la concha de los nautilos los tres son simatosera sacalabum los tres y todos los fósiles que van a ver aquí pues son 100% legales comerciales no tienen un problema este ético ni nada y por ejemplo aquí en el grandote está relleno con arena arena muy gruesa aquí por ejemplo este está relleno de arena vitrosa que al momento de la metamorfía del metamorfismo se volvió semi cristalina está aquí y finalmente está aquí tiene principalmente limos pero también un poquito de arena entonces eso le da estos tres tonos que son los tres tonos más comúnmente hallados en los nautilos de este lado tenemos a los amonites que los amonites son totalmente diferentes y estos tres de aquí son de madagascar por ejemplo este grande de acá está pulido y podemos ver las cámaras del del amonite este de aquí que es la misma especie no es este clioniceras besaría y no está pulido no ahí ahí vemos bien fíjense ahí ahí ni se alcanzan a ver un poquito las las cámaras es que no le quiero pegar a los otros ahí están pero el resto de la concha es original y en el centro pues vemos un relleno sedimentario con arena y este reflejo como en rojo sutil que se alcanza a ver ahí esa molita que es un biomineral este biomineral derivado dragonito que se vuelve una piedra preciosa o semi preciosa este es otro amonite diferente de sea y este tiene una textura bastante más gruesa las cámaras son bastante diferentes se alcanza a ver incluso hasta dónde estaba el espiráculo y demás y las suturas también son diferentes que las suturas son la parte en la que se distingue esto aquí que todo el mundo dice hay es una galleta de mar no es una galleta de mar es un erizo es un erizo plano parece una galleta de mar porque está precisamente muy plano pero no lo es es un erizo y aquí vemos por ejemplo las pequeñas placas que componen el endoesqueleto de estos animales no esto es un erizo de madagascar igual que los fósiles de amonite que estamos viendo aquí y también los este nautilos que están por allá de este lado tenemos uno que me gusta mucho porque este me lo regalaron hace muchos muchos años lo compré en la ciudad de méxico y me lo vinieron como coprolito de dinosaurio después aprendí que era un coprolito de tortuga y finalmente y se tuvo un viaje de reconocimiento pues aprendí que en realidad pues no es un coprolito es una concreción férrica de origen inorgánico y de la cual hablamos en el vídeo de pseudo fósiles no este fue una de las razones por las cuales quise hacer ese vídeo y de este lado tenemos una una concha que conserva las líneas de crecimiento bastante bien marcadas está totalmente pulidas pesadísima no me gustaría moverla más allá de lo que de lo que está es de madagascar y también son este fósiles comerciales y está aquí tiene incluso hasta la unión de las valvas y algunas cicatrices este musculares entonces está súper 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 bonito pulida y todo porque ya no tienen la parte del nácar lo que si tienen nácar es este cleoniceras que ven ustedes los tonos verdes que tiene eso es eso es precisamente amolina que es ese mineral semi precioso súper súper bonitos y de nuevo pues es también son comerciales no de este lado tenemos ni más ni menos que una réplica esta es una réplica de un huevo de un oviraptor o saurio no de un este probablemente un citipati o un oviraptor alguno de esos dos o incluso un can no tenemos varios géneros candidatos pues es un este o taxón es decir es un taxón es un para taxón o sea no se nombra en función de quién produjo el huevo sino que se le pone su propia este terminología así es como deberían estar deberían de ser réplicas estos de aquí porque estos son 100% ilegales no el saqueo de patrimonio de mongolia de china entonces si ustedes ven fósiles en en venta en internet una de dos o son falsos o son totalmente ilegales y atentan contra la conservación del patrimonio no esté un cierto señor que luego me responde ahí en sus vídeos ridículos pues bueno esto es como debería de presumir uno no tengo una réplica de un huevo y está pesadísima además este de oviraptor y no tengo uno genuino y hablando de réplicas aquí tenemos dos réplicas de animales sin ápsidos de parientes nuestros y esta de aquí que está este lisa y que aquí se alcanza a ver esta esta sutura de esta especie de indentación es donde iba el ligamento esta es la vértebra de un dimetrodon vean ustedes cómo es lisa en casi toda su superficie excepto en algunas regiones que es donde estaban presentes los ligamentos y esta otra es la de el edafosaurio no el edafosaurio que tiene estos estas especies como de espinas transversales que no tiene este aquí aunque esta vértebra vamos a decirlo está de lado no está está así la del edafosaurio está así la otra está por acá sin embargo pues bueno se conserva eso porque si lo volteamos por acá lo vemos por aquí no tiene esas marcas las dos están completas porque son de la parte anterior del tórax y por lo tanto pues son son réplicas no de ese ambas provienen de tejas y de este lado hablando de réplicas pues bueno tenemos un cráneo de ictiosaurus comunis no ahí está creo que es un ictiosaurus comunis porque este enopterigius es mucho más grande si no mal recuerdo y ahí se alcanza a ver los dientes ahí está la mandíbula y aquí está la órbita el final de la mandíbula está más o menos por aquí y por acá está el cráneo aplastado entonces este es un cráneo de un ictiosaurio en escala real por si se los imaginaban muy grandisísimos bueno si hay especies grandes pero esta no es es decir ictiosaurus comunis y pues era uno pequeñito no entonces este es una réplica este de acá este también es una entre comillas réplica pero más bien es una escultura es una escultura de un este pterosaurio que se ve muy bien no este se bueno yo creo no que se ve muy bien se ve bonita y es pues 100% decorativa en esta parte de acá tenemos algo que no es una réplica este me lo regalaron es un necesito este es un naitia eocénica o un diplomistus me parece que es un diplomistus este y por qué me cuesta trabajo identificarlo bueno porque este tiene un detalle no ven ustedes todo su café que está ahí como café miel lo café claro pues está pintado entonces muchas veces cometen el error de que para que estos fósiles se vean más bonitos porque la gente no distingue porque pues es medio míope a los fósiles no distingue que hay ahí un fósil pues bueno van y lo pintan entonces bueno este me lo regalaron y este pues está muy bonito y es de wyoming y es de uno de los sitios emblema de donde tenemos el mejor o uno de los mejores ejemplos de de venta y extracción de fósiles de manera legal no que es la formación green river cercano también de eeuu tenemos esta que es una mandíbula de un oreodonto si se fijan ustedes en los dientes pues se llega a parecer mucho 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 un venado pero en realidad son más parientes de los camellos entonces es bastante peculiar los oreodontos de eeuu sobre todo este por ejemplo que viene de wyoming pues son 100% legales y además son de los fósiles comerciales más comunes de vertebrados de eeuu este acá me gusta mucho es una madera de madagascar que este es una de una araucaria del triásico la parte del tronco pues ya nos alcanza a apreciar mucho ya está muy dañada pero en corte transversal podemos apreciar los cristales de silicato que llegaron a reemplazar la parte del centro del del tronco de este de este fósil y en algunos casos esos silicatos no se están empezando o se está se empezaron a agatizar entonces tenemos ahí también una cosa semi preciosa no porque tengo más maderas fósiles pero esta es la que la que más me gusta y hablando de plantas pues bueno aquí tenemos ni más ni menos que el poderosísimo este sistema de raíces de una lepidodendral que es esto de aquí no esto aquí este de cada uno de los puntitos representa una pequeña raicilla que salía en esto que iba enterrado que es parte del sistema de raíces de una lepidodendral son fósiles bastante este bonitos y si yo lo tomo están para más muy pesado y lo volteo voy a poder haber ver incluso ahí parte del sistema vascular de transporte que es eso negro de ahí de este nutrientes y sobre todo agua de esta planta prehistórica del carbonífero no un poquito más antiguo que el carbonífero que vendría a ser el cámbrico tenemos ese que es un trilobite que es ampliamente falsificado en china si ustedes ven un post que les vende un rabito que es el pillirio de uno de estos la mayoría son réplicas este pero los venden como originales entonces eso se estafa este si es un original este y es una roca este una lutita cámbrica entonces súper súper viejo y aquí también tenemos algo súper viejo es precioso está bien psicodélico eso que están viendo ustedes en su pantalla es ni más ni menos que un estromatolito cortado para poder ver el interior de él el fósil no contrario a lo que uno podría pensar de que pues es un estromatolito y viene de las épocas preteritísimas del del precámbrico pues no este es un estromatolito pérmico o sea es viejo pero no es tan viejo este si no mal recuerdo bien de república checa o algo por el estilo este también 100% legal este es una réplica de un diente de pezón y si lo pongo así y tapó estos dos de aquí no tengo yo ahí por ejemplo algo parecido a las ubres de una vaca desde donde viene el nombre de diente de pezón es un diente de un mastodonte mamut americano no entonces ahí está con sus tres cúspides su dentición cigodonta muy característica y aquí abajo tenemos lo mismo pero en juvenil este es el diente de un mastodonte juvenil es un jovencito de mastodonte y aquí tenemos una réplica de un gonfoterio este gonfoterio es mexicano y particularmente michoacano al igual que este otro de aquí y vean ustedes la similitud en la forma de los dientes que tienen por ejemplo el de la izquierda que es un gonfoterio es otro proboscidio y el de la derecha que no es un proboscidio es ni más ni menos que un pecarí es un pecarí de el dioceno este norteamericano este es un diente de juvenil de cubieronius este yodón no que es la especie más común entre comillas de gonfoterio entonces con eso terminamos esta segunda repisa y ya por último vamos a la repisa grande donde tenemos por ejemplo un molar anterior este no enfoca ahí está como la anterior de un vacilosáurido esto de aquí es un vacilosáurido y este otro grandotote de aquí que como pueden ver se me partió este en la parte de la raíz pues también es un vacilosáurido y tiene la particularidad de que se alcanza a apreciar déjenme ver que no tire yo nada en la parte de la corona alcanzamos a ver ahí que está como desgastado ahí me está tapando la el molar del molar digo la réplica de de garra de raptor a la cual vamos a ir más adelante aquí está aquí se ven se alcanza a ver perfectamente bien los pliegues del esmalte que es muy bien cuidado y en esta parte vean ustedes cómo está como desgastado porque los vacilos aureos como dije en el vídeo solían morder presas muy duras en los huesos y estos dientes se desgastaban de esta manera como no los podían reemplazar como si fueran tiburones porque pues eran mamíferos no estos dientes se quedaban con ellos durante casi toda la vida hasta que el animal moría o quedaba el entulo y posteriormente pues moría esa es una réplica de una garra del famoso este de inónicos o de un utarraptor creo que esa es la de utarraptor por ahí tengo las las etiquetas no esté y está aquí abajo si es de la de la de un de inónicos esta chiquita negra de aquí no y de este lado pues bueno tenemos una pareja bastante conocida aquí tenemos muy brilloso y todo pero ese es un diente de un alosaurio y de este lado tenemos un diente de un tiranosaurio que incluso conserva las sierras es una réplica bastante buena la parte café es la parte de la raíz y la parte en negras ahí se ven las sierras es la parte de lápices del diente se parece que es un diente premaxilar no y aquí tenemos una garra que es monstruosa en el tamaño de la garra es casi el tamaño de mi mano yo no tengo las manos chiquitas es una garra de el pie precisamente de un tiranosaurio y está aquí pues es una garra pero no del pie sino de la mano es la del alux este la del pulgar de un alosaurio entonces tenemos aquí alosaurio tenemos aquí tiranosaurio en garra y diente vacilosaurios de inónicos utarraptor y ese que está colgando por ahí que será pues bueno es una réplica de un material arqueológico de un de un canino de un oso de las cavernas y ese hueco de ahí no fue hecho para colgar el objeto es de hecho una réplica de un artefacto encontraron una cueva que fue perforado por neandertales no entonces no perdón por cromañones no no por neandertales me quedé con la idea del post del culto del oso cavernario neandertal es este de cromañones o sea nuestra especie homo sapiens en europa que tomaron dientes de de oso este de las cavernas y les hicieron ese agujero no de este lado tenemos a la vez y a este monstruo titánico es un diente de megalodón quiero que vean el tamaño del diente es el tamaño de la mano este otro es un diente megalodón de tamaño normal que son cuatro pulgadas y media entre cuatro y cinco pulgadas es el tamaño de los dientes de megalodón ahora porque lo doy en en medidas imperiales bueno pues es porque son las medidas que se utilizan en el comercio de fósiles de este tipo aquí está una réplica con todo y el piecito este está que fue de un curso que hice de réplicas de un este o todos oblicus que es el típico de de marruecos es ni siquiera es un diente grande es un diente de tamaño moderados chiquito no y este aquí grandote pues bueno es un diente colosal de este tiburón blanco que es tan grande que tiene el tamaño yo lo andaba mandando al al más allá que es tan grandote que ti y aquí están las sierras van qué bonito está que tiene el tamaño de un este cosmopolítodos hastalis no también conocido como isurus hastalis de manera equivoca pero es un diente enorme y vean ni siquiera el más grande de los dientes de tiburón blanco se acerca un diente promedio de megalodón y no decimos nada de esta bestia que está simplemente monstruosa entonces bueno eso es lo que tenemos en la poderosísima paleocueva es lo que vamos a encontrar réplicas modelos alguno que otro fósil todo legal todo todo bien adquirido y unas cositas más de la cultura popular todo esto traten que fuera más o menos representativo de lo que a mí me gusta y de lo que hacemos aquí en el canal entonces pues bueno falta todavía el modelo de wonder artistic models que anda por aquí bien desmayado porque se me cayó y necesito repararlo para poder ponerlo en un lugar digno por cuestiones de tiempo no he podido este pero próximamente va a estar este aquí entonces bueno espero que les haya gustado el recorrido por la paleocueva y pues nada sin más que decirles pues les agradezco su apoyo al canal apoyo a este proyecto de divulgación y pues un pequeño vistazo a lo que tenemos atrás como parte del escenario de este su canal de paleontología paleos la historia de la vida en la tierra hasta la próxima bye bye